Buenas tardes, buenas noches para todos. Vamos a empezar primero por lo que dio el equipo, lo que jugó, lo que entregó. Estoy muy más y conforme, merecíamos un poco más. Me parece que el equipo hizo cosas muy buenas. Por ahí como siempre uno dice, le saltó un gol, pero creo que tuvimos la pelota, movimos a un universitario, lo tuvimos ahí, lo presionamos, lo hicimos jugar. Ahí corrimos. Después, bueno, pasaron cosas dentro del partido, que uno, como decís vos, eso es un medio calentón, pero a falta de respeto y nada por el estilo. Pero vi cosas que por ahí no me gustaron, en la realidad, acá en Perú. Por ahí no era necesario algunas cosas que pasaron para que ganen un universitario, nada más. Me parece que fue un partido muy parejo, un partido duro, un partido difícil, contra un rival muy importante de Perú. Pero bueno, lamentablemente nos vamos con la mano vacía. Me parece que merecíamos un poco más. Pero vuelvo a repetirte, eso, tiene partido, estoy muy, muy, muy conforme con los jugadores, con la entrega y con lo que subió. Me parece que creo que hubiera un gran partido y un partido donde al E.T. le supo jugar a un universitario igual, igual. Y eso es muy importante, ¿no? Más nosotros a visitar. Bueno, yo solo comento lo del penal. Para mí es una jugada muy complicada de analizar, porque en realidad el jugador se tira, pega la pelota, no la vio incompleta, y después choca el jugador de un E.T. ¿Es cobrable? Sí, por ahí sí es cobrable. No creo que los E.T. fueron a darla. Y yo creo que fue penal. Con eso no se puede ir para atrás. Para mí es una jugada muy rápida, donde el jugador de E.T. se tira, pega la primera pelota, pero lo quiero ver bien para el E.T. Hoy ahí en el partido para mí no fue penal, pero te vuelvo a decir, es una decisión que toma un árbitro, un bar, y son seres humanos que se pueden haber equivocado también. Así que no tengo nada que decir. Simplemente quiero ver la mañana o ahora cuando vas al hotel, te vuelvo a analizar la jugada polémica, y ahí veré mañana cuánto estaré. Mira, en primer lugar sí, sí tuve la suerte de tomar varias posibilidades para poder venir a Perú, un gran comercio universitario, y lo demostró con su gente, con el empuje, con todo lo que pasó dentro del campo de juego y todo. Como dijo Víctor, es un grande, y como todo equipo grande, necesita ese espervor que tiene la gente, y también a veces esa ayuda que puede llegar a tener. Vuelvo a decir, son seres humanos que pueden equivocar, como nos equivocamos nosotros, en una definición, en un gol, en un error, en un pase. Para mí, cuando llegué, me tocó justo decir, bueno, voy a reivindicar contra el universitario, y así como venía, puntero del campeonato, hace mucho de una pérdida de local, con toda su gente, el marco fue muy bueno, y creo que, a lo que tuvo a la altura. Y me siento orgulloso, de haber participado, y de que estos jugadores, ha hecho lo que hicieron. Siempre uno, quiere ganar, pero, no se pudo, pero estoy tranquilo, que podemos dar más. Gracias. Gracias.